Música Que onda amigos, bienvenidos a este nuevo video Yo soy Edwin MTR Y el día de hoy estamos aquí en un nuevo video En el que vamos a estar pintándole los calipers Y los tambores traseros al Chevy Era una modificación que apenas se me ocurrió Hace algunos días Ya en el primer video que se los presenté Ya les dije que eso era algo que teníamos también que corregir Y pues ya tenemos aquí todo para empezar a darle De hecho el patrón quiso que fueran amarillos Así que pues amarillos van a ser No les cuento más Así que vamos a empezar con esto y a darle Música 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 Pues ya desmontamos la primera llanta delantera amigos Como ven el caliper está como oxidado Lo que vamos a hacer va a ser lavar y lijarle Y vamos a tener que tapar O tal vez no Algunas piezas para que no se pinten Así que Pues vamos a empezar Lavándole Música 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 Pues ya quedó amigos La neta Me sorprendió La neta decía El color que era un amarillo limón Y terminó siendo pues así como amarillo limón Pero como amarillo y verde Y en algunas zonas que no le entraba bien el amarillo Pues se veía verde Pero finalmente lo conseguimos Me contacté al buen Jair Porque no sabía si ponerlo Porque como vieron en las tomas Le quedó tantito residuo De lo que es Rojo El color original del caliper No sé si original Pero ese traía Y pues le pregunté Me dijo que le echara fondo Pero Yo traía una botella de transparente Y pues parece que ya quedó chido Ya solo falta ahora montar la llanta Y pues déjenme se los enseño Ahí se puede apreciar Que ya quedó medio amarillo La neta Para hacer mi Ahí se ve como amarillo Claro Para hacer mi O si lo pongo así Para hacer mi primera pintada con aerosol La neta está súper chingón Nunca había pintado Más que Un portabulto de mi moto Pero ese lo pintó la mayoría de mi papá Y yo solo le di las últimas pasadas Y la recagué Porque se me burbujeó Pero bueno Ahorita vamos a desmontar Y a poner La llanta Desmontar los cartones Pensándolo bien Ahora me recuerda A alguien que Le daba vuelta Y le pintaba Creo que lo tendremos que hacer No se crean Saludos al MR11 Si ve este video Que no creo pero Buenos tiempos No se crean en el campo No se crean en el campo pues ahí está amigos ya montamos la llanta ahí sí quedó el resultado la neta quedó pasado de lanza no creí que me fueran a quedar tan chidas o no fueran de la mejor calidad pero me quedo o sea no me quedaron burbujeados o muy corrida la pintura o así de hecho hasta le puse el transparente que le diera más brillo y pues ahí quedó amigos la eta casi no sube mucho porque el rinpus es bastante amplio sólo falta mañana este tambor y los otros dos de allá y ahora sí ya quedaría chingón así que seguimos el día de mañana amigos ya pasaron varios días amigos así que vamos a seguirle ahora sí como últimamente estuvieron utilizando el carro no pude seguirle a lo que fue el tambor de atrás ni a los demás así que pues hoy que ya lo pudimos desocupar vamos a empezar a darle otra vez también tenemos todo nuevamente va a tocar levantarlo y quitar la llanta y empezar a alijar y a lavar el tambor así que vamos a darle quedó bien lijado amigos ya dejamos planito ya traía como hoyitos y pintura y eso se sentía como relieve debemos que rebajar para que quedara planito y la pintura se agarre a lo que es el tambor aquí ya no se le pudo hacer mucho en esta ceja pero pues la intentamos lijar y ya quedó más o menos acá también le dejamos chingón aquí más o menos y lo primero que vamos a hacer va a ser echarle vamos a echarle primero el transparente lo voy a utilizar como un tipo fondo y después le vamos a empezar echarle lo que es el amarillo así que pues vamos a darle ya ya md jpb it's only right baby yeah why you mad i got a bad bro name hot in these streets no tabasco but i'm so stuck that's a fact yo and if you think i'm running you can run it back yo go run it back you know that i run it everything you want to do i already done it and i got your little boy telling me she love me i got this one damn one damn it's gonna be a long night yeah you know i said i said damn it's gonna be a long night yeah let's go hey tabanda ya le pusimos lo que fue la bueno ya lo pintamos del color amarillo ya le pusimos su capa de transparente y pues ya sólo hay que esperar a que seque y montamos la llanta lo bajamos y checamos cómo cómo se ve el resultado final ya con el tambor pintado de amarillo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!